Ahora, porque ustedes me lo estaban pidiendo mucho lo que son las medidas de esta motocicleta, el modelo X3, tenemos el modelo X3 en color naranja anterior, este es el modelo anterior y tenemos el modelo en color rojo, el X3, pero modelo nuevo, este es el modelo 2024, recuerden bien, este es el modelo que les grabé del 2023, este que está aquí, color naranja, ya hay videos sobre este en mi canal, para que si no lo has visto, puedas ir a checarlo, para que veas la ficha técnica completa, este video de que se va a tratar, este video no se va a tratar de pruebas de manejo, no se va a tratar de ficha técnica, este video se va a tratar porque ustedes me lo han pedido mucho, las medidas de esta motocicleta, les voy a pasar las medidas, aquí tenemos lo que es esta cinta de medir, vamos a pasar las medidas traseras, vamos a pasar las medidas de lo que tiene de alto y las medidas delanteras y lo que tiene de largo, así que acompáñenme hasta el final del video porque vamos a ver las medidas exactas del modelo pasado y las medidas exactas del modelo nuevo, a ver que cambia, a ver si es el mismo tamaño, porque ustedes pues me han comentado mucho que le haga esas pruebas, esas medidas para que ustedes las sepan, no se para que las necesiten, tal vez por si tienen algún remolque, por si cabe en su camioneta o por si cabe en algún espacio que tengan ustedes en su garage, y bueno vamos a empezar con las medidas de largo del modelo en color naranja, vamos a colocar la cinta en la, más o menos hasta aquí en lo que es la, donde termina lo que es la salpicadera, si ustedes ven la rueda está un poquito más adelante, pero lo vamos a colocar desde donde empieza lo que es la salpicadera, que es lo más atrás que está, vamos a ver, y más o menos vendría siendo lo que es este, a la medida, un más o menos, no son las medidas correctas, exactas, porque vamos a ver lo que es más o menos donde termina, que vendrían siendo, ustedes ven aquí, si veo directamente bien, nos da una medida de un metro sesenta centímetros, desde la punta de la salpicadera allá atrás, hasta la punta de la canastilla, ustedes pueden ver que la rueda está un poquito más atrás todavía, la rueda quedaría como a un metro cincuenta y tres centímetros, pero la canastilla nos da hasta un metro sesenta centímetros, eso vendría siendo más o menos, para que ustedes tengan una idea del largor que tiene, ahora vamos a ver que tan ancho está este modelo el X3, vamos a ver, a ver, acomódale en la última, lo que es aquí, en el bordo de la salpicadera, ahí está, y vamos a ver en el otro bordo de la salpicadera, que vendría siendo setenta y seis centímetros, hasta la ceja de la salpicadera, ahí pueden ver ustedes, setenta y seis centímetros, eso vendría siendo lo que es de ancho esta motocicleta, listo, ahora vamos a ver la altura, que vendría siendo lo más alto, vendría siendo lo que es este respaldo, esto está un poquito más bajo, si ustedes pueden ver, así que vamos a ver esto que vendría siendo lo más alto, ahí va, y ahí está, listo, ¿no? Tenemos un metro aquí, y nos da como un metro ocho centímetros de altura, un metro con ocho centímetros de altura, ahí ustedes pueden checar bien, para que vean, esto sería el modelo X3, pasado el 2023, ahora, ¿qué nos falta? La medida, pues, de enfrente, vamos a recorrerla, ahí está, y vamos a medir esta parte de aquí, que vendría siendo lo más ancho, te la paso por ahí, más o menos, que esté por ahí, y chequen de este lado, vendrían siendo un más o menos de cincuenta y nueve centímetros de lado a lado en la parte frontal, no sé si les puedan ayudar estas medidas, pero bueno, cincuenta y nueve centímetros la parte frontal, y listo, estas vendrían siendo todas las medidas de esta motocicleta, que viene siendo el X3 2023, vamos a medirles también esta parte de aquí, para que también no vaya a ser que me digan que me faltó, mira, desde el suelo, ahí podemos ver, está a ras de piso, y en la parte de arriba, pues, tiene más o menos, a esta altura, un metro, ahí podemos checar, nos marca exactamente un metro, en la parte desde el piso hasta el manubrio, listo, ahora vamos a ver las medidas del modelo nuevo, vamos a ver si cambian las medidas, si son las medidas exactamente igual, o vamos a ver si tiene alguna diferencia, vamos a checar primero lo que es el largor, si quieres agarrarle de aquí aparte, agarrarle de la salpicara, de donde mismo, la vamos a checar desde donde mismo, de la otro modelo del X3 naranja, vamos a ver ahí, ahí está, y más o menos, a la canastilla, y nos da un metro cincuenta centímetros, un metro cincuenta y dos máximo, ahí está, ustedes pueden ver, para que comparen las medidas del modelo X3 pasado con el modelo nuevo, ahora vamos a ver las medidas de altura, que vendrían siendo de aquí, a ver si quieres agarrarle ahí en la parte de abajo del piso, y nos da más o menos, un metro cuatro centímetros, ahí está, un metro cuatro centímetros de altura, creo que sí, están cambiando las medidas, porque aquí nos dio creo que un metro ocho centímetros de altura, el X3 anterior, un metro ocho centímetros de altura, al parecer este respaldo viene un poquito más bajo, un metro cuatro centímetros, así que bajó como cuatro centímetros, ahora vamos a ver lo que es el ancho de la salpicadera, de la última ceja de la salpicadera, y podemos ver aquí, setenta y cinco centímetros, hasta la última ceja de la salpicadera trasera, setenta y cinco, ahí está, esa sería lo ancho, ahora vamos a ver, pues ya vimos la altura, lo ancho y lo largo, ahora vamos a ver lo que es este, de aquí de ancho, de la parte de enfrente, vamos a ver más o menos, mide sesenta y dos centímetros, en la parte de aquí de enfrente, ahí está, sesenta y dos centímetros, ahí podemos ver, y este vendría siendo el modelo antiguo, que es el modelo X3 2023, y este modelo, que es el modelo nuevo, que es el 2024, el nuevo modelo X3, espero que te hayan ayudado, lo que es la anchura de esta motocicleta, las medidas de altura, las medidas de largo, para que, pues no sé, si la tenías contemplada meter en algún espacio de tu casa, en tu garage o en tu camioneta, sepas las medidas correctas que tiene esta motocicleta, aquí te las estoy mostrando con este metro, bueno, espero que te haya ayudado, espero que te suscribas, le des un like y cualquier duda o pregunta que tengas, me la puedes dejar ahí en los comentarios, nos vemos pronto en un próximo video, de motocicletas o bicicletas eléctricas, nos vemos pronto.